los conocidos atletas adrúbal lázaro y jairo carbonera vienen realizando entrenamientos y prácticas con la intención de participar en la media maratón programada en la capital de nuestro departamento para el domingo 2 de junio donde harán presencia los mejores de colombia en esta categoría hasta ahorita sabemos que 13 14 atletas o cañeros que vamos a representar la no pero la verdad pese cada uno que está haciendo el modo de poder asistir a este gran evento ya que este año van a ir mejores atletas y de todos los países y de todo colombia entonces a los 13 días tenemos la tercera versión o caña teorama un recorrido de 39 kilómetros una carrera que organiza el señor alcalde y entonces desde ya que estamos preparándonos para este gran evento y hasta ahorita pues gracias a dios no hay ninguna lesión y pues hoy nos dimos de cuenta el ritmo que impusimos y esperando que se nos llegue ese gran momento gabriel y esperando que gracias a dios se nos den las cosas en estos carreras tan importantes vamos haciendo de con todo a pesar de algunas lesiones que tenemos pero ya estamos inscritos y vamos a hacerle duro a representar a caña a pesar de que no hay ningún apoyo el patrocinador principal es nuestro dios el rey de israel que es el que nos ha suplido el resto no tenemos nadie que nos haya apoyado gracias a dios pues este año pues cumplí mis 51 años y el mes de junio tengo 29 años de haber de estar corriendo pertenezco a la master b son cerca de 13 atletas o cañeros que nos representarán en la media maratón en cúcuta el domingo 2 de junio en la cual esperan desempeñar una buena carrera y tratar de ubicarse en el podio